No hay que venir de arriba a explicarme esto de los milenios, o de los jóvenes que no hicieran milenios de generación. Ellos dicen lo que siempre. ¿Y tú crees que le importó que alguno de ustedes pensara que él estaba preguntando a qué color sería besoso? Me valió un gran caso. Esa es la vida que nos vamos a topar. Ya no nos vamos a topar una vida donde se trata sobre la situación. Vamos a ser igual de educados porque no vamos, no, ni siquiera no nace ser violento. Oye, es que ¿por qué no saludaste? Porque creo que yo no lo sé y no sé cómo no lo sé. Saludarlo, gracias. No tengo que decirle a las cosas. Esto es lo que la vida nos ha enseñado a través de ellos que nosotros no hemos hecho. Aplíquenlo en el misterio y nos meten con una madrina. Porque ella me contestó claramente, qué fuerte ¿verdad? ¿Y qué fuerte qué? ¿Por qué bajaron los cianos a explicarme de ellos? Porque todos mis cuatro se acercaron en sus hijos. Y en los negocios, pinches milenias, ya no tienen esta copeta, no pueden hacer nada, todo está mal, todo contestan. Yo dije, ¿no pueden ser tan tontos? A ver, yo quiero entender, ¿cómo? Bajo les explicaste. Pues porque ellos sí dicen la verdad, nosotros no, ¿verdad? Un profesor, ellos no lo ratan. Usted, pero no lo ratan. ¿Por qué? Pues porque me caen con un papá. Pues a toda madre. Entonces cuando nosotros me caen a mí, y yo no me tenía que contestar lo que ellos tenían que contestar a lo que pasaran, era nuestra generación. La de ellos es diferente. Entonces, chavos, lo que ya entendieron, me lo recordé, hemos venido tan fuerte. Ya llegó el momento de ver las cosas. Y yo siempre lo dije, lo dije al aire, lo dije en mi videoconferencia. Se nos han pasado un momento de verdad. Este es un momento de verdad. Mámonos muertos, siempre muertos. En Matamotos siempre hay más muertos. Creo que cada mes. Creo que digo, doble COVID, ¿entienden cuánto tiempo? Y tampoco están en sus momentos. Se muerten por dos lados. Pero se nos ha olvidado seguir la idea de los jóvenes. Porque ellos necesitan líderes, no necesitan gente que se imponga. Ellos necesitan el saneamiento de líderes. Pero nosotros tenemos mucho que aprender de su forma de ser. ¿Se fijaron la verdad? Dios con la medida contestó. En la primera vez llegué. Y venía porque venía a confundir. Y con esa seguridad contestó. ¿Y cuánta gente aquí no ha venido a ver? Una vez, otra vez, otra vez. Y no contestaron así de seguros. ¿Ya entendieron? Porque ya llegó un momento de que si nos equivocamos, nos vale. Total, siempre nos hemos equivocado. Y en la evidencia es el peor. Sí, quedó. ¿Qué otro ser es tan hermoso? ¡Guau! Día en mí también. ¿Dijeron Miguel? No. La madre. ¿Quién? La madre y mi hija. ¡El planeta! ¡El planeta! ¡No le digas tan poco! ¿De qué colores? Pues de colores. Bien, bien. Ya contestó el planeta, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos el talón contestar? Nada. No le hablábamos. ¿Qué otro ser de alto nivel hay? Así, ¡guau! ¡Imposible! Todos los grandes contactados. Ni canalizadores y vientes. Lo contactan, ¿lo ves? No, ese no existe. ¡Cualquier alcángele! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Gabriel! ¡Rafael! ¡Gabriel! 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 Ya dijimos a los arcanes, ya dijimos a Jesús, al planeta Tierra. ¿Cuál otro? ¿No? ¿No tienes? ¿A uno vi? No, 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 por ahí va. Pero, si quieres el humano, porque estamos en este proceso, ¿entendrán? ¿El sol es un ser? El sol, muy bien. ¿El sol, por qué? Por su alta vibración, es el planeta de más luz, tal. ¿Cuál otro ser de luz? Claro. No. Entiendo. Ahora te explico, místamente, es la contraparte de un gran planeta de luz, que es la contraparte de la luz. Energéticamente es, el sol es la cara, todo es equilibrio, imagínate lo que hay en la luz. ¿Y quién no lo ha llevado a la luz? Ah, ya me los he hecho de cabezas, que no es tan de luz. Pero ahorita les doy esa clase, ¿no? ¿Qué otro ser de cuajo nivel VIP? Ya van tantos. Pues serían los elementales de la naturaleza, ¿no? Y ya se acabó, ¿no? Todo lo demás. Bueno, te doy a los cuantos nombramos. No tantos, ¿verdad? Todos los demás no son otra cosa más que pinches intervenciones coyotes. Así de cabezas. ¿Por qué? Porque si yo contacto con un extraterrestre de luz, quiere decir que tiene frecuencia de los seres. Pásenlo, pásenlo, pásenlo. Sí, porque así está suerte. Yo también quiero. Hacemos como en el choque. Tomen agua, refresquense. No hay estrellas. No hay estrellas. ¿Y más? ¿Tú vices? 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 Sí, sí, sí. Sí, sí está fuerte. ¿Creen que no? Sí, está bien, señor. ¿Ok? Bueno. Si le estoy diciendo que todos los demás son intermediarios ¿Tienen ganas de contratar a un intermediario? Todos fuera de tu casa ahorita en este momento Todos fuera de tu casa ahorita en este momento Y tú también, y se van a matar Porque se te da tu gana No hay mayor explicación Porque ya viste con quiénes vas a contactar Ese es otro de nuestros errores Entonces tenemos que hablarle Ahorita le voy a hablar al shaman A que venga a limpiar mi casa Y viene el shaman Y el shaman tiene la vibración De contactar con Dios ¿Por qué? ¿Por qué es vidente? Contacta los dos vanos ¿Pero por qué crees que no llega a estas frecuencias? Te lo voy a decir Seguro conoces Porque te va a hacer depender de ellos Por lo tanto Solito se aleja de la frecuencia de estos seres Que yo le digo Si yo les he advertido Dieron conmigo Hicieron clic conmigo Dieron conmigo Creo de todos Te voy a Me van a odiar los momentos Porque no voy a hacer que Dependan de mí No voy a hacer que Dependan de mí Para contactar Porque yo tengo mi vida Ojalá Estar pendiente De todos Es mentiría Nada más En cinco segundos Que cabe la plática Que en un reporte De mi casa Van a ver Si eres mi esposa Son de mis hijas Y dicen Mi hermana No, no No, no No, no No, no No, no No, no Es porque Se hacen depender de alguien Por lo tanto Su misma liberación Se vuelve mental Y si se vuelve mental Ellos solitos Se alejan de la frecuencia De estos seres Por ejemplo Cuando nosotros Bueno No me hace click Cuando hablamos De ángeles Arcángeles Y eso No porque Por lo Soy hombre No Porque los tienes aquí Porque cuando tú has oído Y he ido con angelólogos También Angelólogas Que me dicen Es que contactar Con un arcángel Alejandro No se me Se necesita Un gran esfuerzo Energético Así me lo ponen ¿Sabes qué información Le estás metiendo A tu cerebro? Y yo le digo Oye Si yo le estoy oyendo ahorita Y no estoy haciendo nada Y yo ni siquiera Puso a tu mano Entonces Como tú Ya tienes aquí Una información Si tú Si yo fuera tu entrenador ¿Sabes qué es lo primero Que te tengo que hacer? Haz de cuenta Que tú llegas Al fútbol americano Y yo te voy a entrenar ¿Qué crees Que es lo primero Que tengo que hacer contigo? Cuando veo Que traes aquí Una creencia Oiga Si yo soy un muy buen cuervo No me digas Y yo Y yo veo Perfecto Vas a jugar de otra posición ¿Por qué? Porque yo digo Porque a mí Lo único que me interesa Es que salga de la tienda Y nada No el No el debe de ser El robot Por eso No te cuadra Que ahora ni todo Te lo voy a poner Más fácil ¿Y qué importa Que no te cuadre? Simplemente Es alta frecuencia Así de sencillo Es alta frecuencia Y tú Te lo voy a decir Mejor En la Universidad Autónoma Al Estado de México Dí esta plática Dos veces Enfrente de ¿Quién crees? De chamanes Concheros Sanadores Reiquistas Y dentro de la universidad Donde los mismos Catedrales Que usted daba En el espacio Y ellos estaban En la plática Y ¿sabes qué Dije yo con los chamanes? Y les dije Lo que están haciendo Ustedes No es honesto Porque ustedes Se invocan A las dos polaridades Y las dejan ahí Y cada persona Por lo que traiga De su vida personal Es con lo que va a contactar No se los advierten Si llega una persona Que es muy buena gente Que es mucha luz Y trae un problema De pareja ¿Con qué crees Que va a contactar Si está en carro A medias y un coral Eso es lo que no se ve Lea de ellos Por eso ellos mismos Se alejan De la frecuencia De estos seres Primer Primer tronca Que traes tú Es creer Que tú no tienes Esa frecuencia Porque a esto Voy a entrar Pero bueno Ya me metió El compañero De una vez Me meto ¿Tú crees? ¿Tú quieres llegar A mimbrar como ellos? ¿O tú no te acuerdas Que tú vivas como ellos? No me acuerdo Bueno A partir de ahorita Te vas a acordar Porque si diste conmigo La vida no te va a tratar Suave en este tema Disculpa Lo que se te olvidó A ti Es entender Que tú tienes La frecuencia de ellos En tu aura Tú ya te la pongo peor Tienes la frecuencia De todos ellos En tu aura Por eso Tenemos tanto pinche De pinche De tantas realidades ¿Qué otra cosa Quieren con nosotros Si somos una raza Que envejece Tonta Violenta Primitiva No cuadra ¿Verdad? Que estemos llenos De mentichas ¿Cuántas veces Me han buscado Medios oscuros Para que yo Vede y otro? Y se van Comunicados Ni cuesta trabajo No se me da Ni gana Así No se me da Ni gana Así Entonces Primera Situación que tienes Que entender Tú no buscas Tener la frecuencia De ellos Ya la tienes En tu aura Solo que ahorita Estás en un proceso Que no te acuerdas Porque donde está Puesta tu atención Manejar este carro Este es el que te va a llevar A desarrollarte Como persona En esta realidad Que solamente así Te va a llevar a evolucionar Entonces ¿Ya entendiste Por qué no te cuadra? No importa Que no te cuadre Lo que no le cuadres A tu mente Es ahorita No nos importa Ya me recibe un fracaso A mi mente Desde mi forma De hablar Solamente tener claro Que estamos hablando De seres de muy alta frecuencia La misma Que tienes tú Eso ha sido Lo que tú No te has acordado A ellos no les interesa Que los estés invocando Porque hemos sido Muy condicionados A creer De ser buenos Y cuando tú Hablas O sea Eso es lo que Muchís me choca De cómo llegar Contra ellos O por Sacarlos A ver ¿Eres papá? Sí ¿Eres tu hija? A ver ¿Cómo te llaman? Genial ¿Genial? ¿Qué edad tienes? 21 Disculpame Porque le voy a preguntar A tu papito ¿Sale? No tiene nada Que ver contigo Imagínate Que alguien tiene Una pareja Que es la violenta ¿Cómo vas a pensar En su pareja? A la paz Y aparte Vas a entrar por instinto Pero aparte El otro se lo ganó Porque tú Que eres inocente No me hizo nada No me vengas A decir Que no tienes Una parte humana Esa es la que Estás conflictuado Eso es aquí En esta realidad Eso es como Nosotros somos En esta realidad No es la realidad De ellos Lo de allá No aplica aquí Lo de aquí No aplica allá Son dos cosas Muy diferentes Si tú eres bueno No, pues Ni por qué Pero lo bueno Se te quita Cuando ponen A riesgo A tu familia Con instinto Quiere decir Que así es nuestra realidad Por eso yo les digo A muchos papás ¿Qué hago conmigo? Que es vidente Pero no le gusta No le gusta Porque siéntela En el que A los demás niños Está fea Mételo en un deporte De contacto Pero de equipo ¿Por qué? Porque es como Le va a entender Y asimilar Lo que es esta realidad Nada más En la práctica En la práctica No confundas La oscuridad Cuando lo estás viendo No es solo esto Porque ellos No entienden eso Porque si tú Llegas todo amoroso Tu frecuencia Está así Y el otro Es como piedra Como no me muevo Pues lo que voy a mover Ni yo voy a hacer caso No son malos Lo que hacen Ni frente ¿Te quedó un poquito Más claro? Entonces ya entendimos Cómo está nuestro error Verdad Pues cómo no queríamos Que nos metieran A esta rastrada De esquina a esquina Ahora Si ya hablé yo De estas frecuencias Que hay fregados Tienen que tener relación Con extraterrestres Todo y nada Estamos hablando De frecuencia De luz Y de frecuencia De la oscuridad La luz Viene en muchas presentaciones Seres espirituales Y seres críticos Y la oscuridad también Por lo tanto Soy yo Ahora que ya Soy consciente Porque después De esta práctica Se los Pues se los advierto No van a notar Ya no Para excusas Para contactar Con intermediarios Ya lo estarían Haciendo por consciencia Y es muy diferente Hacer las cosas Por consciencia En la inconsciencia Entonces A partir de ahorita Ya no hay Intermediaria ¿Verdad? Llegate a una clase Que bueno Tienes esta madera Estás hecha para esto Algo que sea Como persona ¿No? Pero bueno Dudas hasta aquí ¿Qué ganan los seres De obscuridad Si después De abajo De tocar A la última Mira Es muy sencillo Ya entendiste Que tú eres un humano Que tienes En tu aura Tienes muchos rayos Porque en tu aura Son como los rayos Cuando están Naturalmente eléctricas Estás así Entre cuatro horas del día Pero aparte La frecuencia Y el color Que tiene en tu aura Tienes De Miguel De Jesús De Rafael De Gabriel Tienes como Todas esas frecuencias En tu aura Pero tú no te acuerdas Lo que eres Quiere decir Que ellos tienen Porque los seres oscuros No se pueden aproximar A ellos Porque se deshacen Pero al estar Tú en amnesia En la inconsciencia Y desarrollándote Allá afuera Como humana Tienen la oportunidad Y la posibilidad ¿De qué? De acercarse a ti Porque ellos Fíjate bien No es tan diferente Nuestra forma de vida Podemos comprender Esto muy fácil Ellos lo que quieren Es llegar a ser Más poderosos Como raza Sin desencarnar De su raza Porque Hay muchos Vienen y dicen Es que ellos Son positivos Y si quieren ayudar A la humanidad No No, no quiero ayudar A nadie Ellos quieren evolucionar A través de ti Pero te engañan Porque usted De cuarta dimensión Lo único que tiene que hacer Para encarnar En un origen Es creer Se desencarna Porque la muerte No es como nosotros Ahorita Que nos estamos armando Solo se desencarna Y encarna y quita Pero al día No hay evolución Y ya no regresa Ellos lo que quieren De forma muy ventajista Es Sin desencarnar De cuarta Experimentar Con sus híbridos O con sus infantes Es la fuerza La fuerza que tenemos Nosotros En el ejército Cargante Y aquí vienen Tomás De células Y de muestra De los humanos De las mujeres Tratando De que sus infantes Lleguen a manifestar Algo de la fuerza De los humanos Porque saben Perfectamente Que los humanos Somos una raza Muy poderosa La cual En cuanto nos demos cuenta Se acabó Su contacto Con nosotros Entonces si les aspiran A dominar A otras razas De cuarta dimensión Pues sacándome El tacto De la ignorancia De los humanos En si eso Todo lo que yo puse Ya vi Y es bien fácil En este momento Cualquier ser Que te haya tocado Sin su permiso Le vas a decir Al sol Que vaya Que lo puse Que lo incline Porque tú No te metiste Con él Y en ese momento Está equilibrada Estabilidad Que no nos gusta Hacer esto Pero tú No estás asignado Es muy diferente Defenderte Que atacar Atacar Ni siquiera tenemos Medialmente nuestro Porque no tenemos La nariz Pero en este momento En este segundo Sin un ser Te toco Sin tu permiso Dile al sol A los ángeles solares Que te regrese Tu energía Y tú regresas De la de ellos Porque en tu vida Quieres que te vuelva Necesito que seas Así de claro ¿Cómo se sintió Tu experiencia Ahorita Que yo dije Eso se liberó ¿Verdad? Sí De hecho Cuando crea A mí Este Sí Pero ahorita Yo no me hace Conciencia Porque como yo Pongo mis condiciones Pues mira Siempre Te voy a decir Como les digo Que después No se enoja Que a nivel Los días Porque yo lo trato De hacer Para que Para que Hemos En el muerte De los humanos Alejandro Habla Absurdo Que no Venga ¿Te acuerdas Que así Les digo Como Y de verdad Yo Estando ante evidentes Que me dicen Maestros Es que yo Estos güeyes Son mis puentes A ver güey Y me dicen ¿Cómo los tratas así? Si yo estuviera mal Los comparto Los puedo enfrentar Con mi inocencia No con mi todo Bueno Desde antes Llegan ellos Y ya los veo Desde el momento Que llegan ellos Tú desde que entras Te empiezan a quitar Cuando alguien Cuando pasa eso Te dejan Como cargas mentales Esa energía mental Lensa Y se te va despegando Pero al momento Que me lo platicas En conciencia Que el reto es mayor Por lo que eres O sea Antes es como Es un cachón de espíritu Así bonito Pero al momento Que me lo platicas Les estás dando Para mí Son mis padres Pero desde La primera vez Que lo lees Y salen Tu pasado Lo único Que te falló Porque nadie Que lo había explicado Es que me detiene El derecho A tocarte Si tú no quieres ¿Y qué crees? Ahora estamos En la inconsciencia Ahora sí No, no me toca a nadie ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? No me voy a meter En problemas De andar entendiendo Pero en este momento Que los abusaste Energétricamente La luz de ellos Ya llegó hasta allá Y ellos se metieron Contigo Y tú en la inconsciencia Eso no se hace Porque se les equilibra Por eso quedó liberado Si te acuerdas Del sentimiento De esta experiencia pasada Es un sentimiento Que ahí vas a dar No lo vas a olvidar Pero es un sentimiento Pero energéticamente Cancelador Liberado Y para qué te digo Cómo quedaron ellos Quedaron peor Hay de todo Llamados Porque en tu caso No fueron ellos O sea Acuérdate que En la oscuridad Lleguen muchas presentaciones Es lo mismo Que llega una alarma Que llega un cero Que llega un mago negro Es lo mismo Solo es la presentación Pero es Es por tu vivencia Que tú tienes Te voy a dar Mucha tranquilidad Es tu parte Yo siento Muy, muy abierto De una verdad Pero si estoy hablando Muy abierto Porque quien habla de esto De que nosotros Los alimentamos Es porque de ciencia Nos está entendiendo Lo que es aquí Tú no puedes alimentar A nadie Porque no estás hecha Para alimentar a nadie Si alguien te dice Que tú los estás alimentando Y tú no cancelas eso Imagínate que lo trae yo Efectivamente Los estás alimentando Entonces llega a ser Un dolor tremendo De un maestro oscuro En que te lo está diciendo No puedes alimentar a nadie Porque el universo No trabaja así Porque eres Que ahorita te sentiste también Porque te quedas libre Porque te quedas con mi propia luz Y te protege en tiempo Es solo una creencia Que aquí la hemos grabado Que el problema Es a la hora Que tenemos En la mente Esa directa Como no sabemos Cómo cancelarlo O cómo frecuenciarnos Te quedas Como frecuenciada A esa realidad Hasta que tú lo cierres Que lo vas a cerrar No te preocupes Muchas veces En el momento De tu momento Te quedas Todo cerrado Pero Es más bonito Tener un tránsito Más libre No Mira Y te regreso A la sorpresa Que creo que hace mucho tiempo No te aconseguen No te aconseguen Una sonrisa De verdad No, qué bonito Pero si necesito Que me los mantes Ahora sí Con estas palabras Necesito que los acuses Porque no los hacemos Si, si Es todo tu derecho Porque ellos Tienen la conciencia Y tú no Hay menos La desventaja En este bloque Entre otros humanos Estamos en el mismo Proceso de inconsciencia ¿Con ellos? No, señores Ustedes son La de inconsciencia Ahora Si me explico Cómo hay que hacerle ¿Dudar? ¿Alección? ¿Te falta? Invocar Tu ángel Estás en gran No me habla ¿Qué es el físico? Que son niños O sea, son niños No, gracias Si me escucha En el mismo Conciencia Es de inconsciencia Es decir Algo del hijo Que hiciera Es Algo del hijo Que checara Ahora Pregúntale al ángel En un favor Pregúntale al ángel Si yo tengo razón En lo que te estoy diciendo O lo estoy diciendo Me falta Hacerlo No No